Hola Gabriela, yo quiero contarte lo que hemos hecho en materia de educación durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hoy en día la educación es gratis para todos los niños de Colombia y eso ha ayudado a que tengamos una cobertura muy alta, una cobertura de 97.5%. Prácticamente hoy todos los niños de Colombia están pudiendo ir al colegio. Colombia ha avanzado muchísimo en materia de calidad, lo que más queremos es que los niños colombianos reciban la mejor educación posible, a eso me refiero cuando hablo de calidad. En todas las mediciones que tenemos Colombia ha estado subiendo muchísimo, en pruebas saber que de pronto tú lo has oído nombrar o tal vez en el índice sintético de calidad, pero mejor en pruebas PISA que son pruebas internacionales Colombia está avanzando muchísimo y hoy nos reconocemos y nos reconocen como un país que tiene un resultado muy muy especial en materia de mejoramiento de la calidad. Nos pusimos una meta muy importante y es tener cada vez más niños en jornada única. ¿Qué es esto Gabriela? Jornada única es que los niños en vez de ir 4 o 5 horas al colegio puedan ir 8 horas, porque en la medida en que vayan más horas van a tener más conocimiento y van a tener una mejor educación. Antes 3 de cada 10 jóvenes iban a una universidad o a hacer una carrera técnica, hoy 5 de cada 10 pueden estudiar esto. Por eso ahí hemos avanzado, pero todavía nos falta avanzar mucho. E hicimos una cosa espectacular, el programa Ser Pilo Paga. Los jóvenes más talentosos, más pilos, pero de estratos más bajos, hoy pueden decidir dónde estudiar y pueden tomar la decisión de estar en cualquier universidad de Colombia. Hoy tenemos 30.000 jóvenes y nos faltan 10.000 más, jóvenes que están cumpliendo sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!